Es fácil sentirse personaje en un tren. El paisaje que corre ante tus ojos habla de ti. Eres la protagonista. Tienes un destino y varias horas por delante para recrearte con las posibilidades. Lo único sobre lo que no puedes fantasear es sobre el retorno. Esa parte del guión aún no está escrita. Los viajes dejan los bolsillos llenos de estrellas, cenizas y agujeros. Este es el viaje de mi hermana Celia. Al menos el 50% de todo lo que suceda. Celia se había prometido que al cumplir los 20 cruzaría el charco, pero no lo hizo. Decidió esperarme. Ahora yo voy a cumplir 20, pero ella está casada y acaba de tener un bebé. Esa es su excusa oficial para no estar aquí. La verdad es que Celia no ha superado su pánico a volar. Como regalo de cumpleaños Celia me ha dado su sueño. Porque ahora tiene que soñar por su bebé. Agotador. Yo no tendré bebés. No antes de los 30. Mamá no quería que hiciera este viaje. Se enfadó con Celia por enviarme a un país en el que según ella está a punto de estallar una guerra civil. Mamá ha dejado de tener sueños y se empeña en estropear los nuestros. Por suerte, desde hace dos años vivo con papá. Papá es argentino en todos sus documentos, pero ni siquiera tiene acento. Los abuelos se emigraron a España cuando él tenía tres años. Yo no conocía a los abuelos. De pequeña los imaginaba siempre bailando tangos por las nubes, en el aire. Esa era mi idea de los buenos aires. Mi nombre se lo debo a la abuela Eleonora. Siempre he pensado que ese nombre me queda grande. Yo nunca seré tan bonita como ella. De niña creía que era una bruja buena o algo así. Me daba miedo mirar mucho sus fotos porque nos contaron que estaba loca. Pasó largas temporadas ingresada en un manicomio. En casa de papá están las obras completas de Borges, pero cuando yo decidí mudarme a su casa me regaló Rayuela. Celia siempre quiso ser la maga de Cortázar. Su marido se llama Julio y en su luna de miel se fueron a París. Yo prefiero la parte de la novela que transcurre en Argentina. Mi verdad. Pienso que mi vida es un maldito formulario donde cumplo todos los requisitos de la mediocridad sublime. Pero no puedo decirle algo así a nadie. ¿Te sabes bonita y por eso te pintas? No. Es que estoy sola casi siempre y me parezco a mucha gente y a muchas cosas. Hoy se me fue el día en perderme. Tengo una orientación penosa. No quiero que el miedo se me meta en el cuerpo, pero las calles corren más que yo. El miedo huele. No quiero que el miedo se me meta en el cuerpo. No quiero que el miedo se me meta en el cuerpo. No quiero que el miedo se me meta en el cuerpo. Quiero tropezar con el humo de los cigarrillos de otras vidas mejores, con el recuerdo de aquellos que bien pudieron existir dentro de un sueño para contárnoslo luego. Pero no, me siento mermelada en tostada ajena. Sostengo la mirada de rostros anónimos hasta que se me escapa una sonrisa. ¿Qué saben que yo ignoro? Buenos Aires del 30, la que nunca vi y que tanto te escondes. Lo que diera por asomarme a tu elegante postal en blanco y negro, a los poetas de café, a la boca del mudo. ¿Cómo hacer para mostrar tu nuevo rostro? Ese que van pintando los artesanos del barrio, o el de aquellos que alimentas con cartones y lluvia. Quiero pensar que habrá un momento en el que nada importe más allá de la hora. Pero resulta difícil en esta maraña de días de las que soy responsable y que debo llenar con hechos para anotarlos como ganados o perdidos. La vida está dispuesta a marcharse sin saber del arrepentimiento por lo no conseguido. Así que cada pequeño paso que garantiza un sueño debe ser celebrado. Brindo por mí, pues. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!